Miren lo que tengo en mis manos. Es la Biblia de Estudio de la Reforma. Muy bonita. Miren lo que es extraordinaria. Está toda envuelta. Delante de ustedes voy a sacar el nylon. Para que la vean de principio. Nuevita, nuevita. Miren lo que es. Muy bonita. La versión de piel genuina. Muy pronto. La reseña en el canal. 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 La reseña en el canal.